Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Ven, mi nuevo sombrero. ¿Qué dijeron? ¿Es guarachín o guarachón? Pues no, soy el Marios. Soy el Marios, pero ya saben, como soy pancherón, ahora usé este sombrero de la revolución. Entonces, pues hoy quiero mostrarles, queridos amigos, una receta muy sabrosa que se compone de unas ricas migas. ¿Ha comido migas alguna vez? Espero que sí. Y si no, pues hoy que las va a ver cómo se hacen, espero que las haga. Espero que les agraden. Y pues enseguida vamos a presentarles todos los ingredientes. ¿Ok? ¿Está conmigo? Bien. Y miren, para esto, aquí tenemos cuatro huesos de diezmillos partidos en tres. Algunos en cuatro, porque no quiero muy grande, que no quepan en el plato y ya no le quepa la miga ni caldo. Entonces, yo los pedí en pedazos chicones, así. Miren, al fin y al cabo, si se sale la grasita que lleva dentro, que es el tuétano, pues ese va a quedar dentro del mismo caldo. Así es que aquí son cuatro diezmillos partidos en tres pedazos cada uno. Y por acá tengo, nada más y nada menos que diez espinazos pequeños, pero también fueron partidos en dos. Ya los tengo aquí lavaditos. ¿Ok? Así es que esta combinación de espinazo con el diezmillos huesito, ¡Oh! le da un sabor, pero un sabor tremendo a nuestras migas de Ciudad de México. Casi pegándole a las de Tepito o mejor. Bueno, mi respeto es para los que hacen sus migas en Tepito, porque son los creadores, ya que cuando hubo una gran hambruna en Ciudad de México, pues de lo que tenían ahí, del pan duro, del bolillo duro, ellos hicieron unas migas. Y de ahí, hace muchos años, pues nace el nombre de migas de Tepito, que son las mejores, pero ahora la vamos a hacer aquí en la 20 de noviembre, en el sabor de la 20. Bueno, aquí también tenemos 15 chiles guajillos grandes, anchos, del que no pica. Los cuales vamos a lavar, todavía no los lavo. Vamos a quitarle también el rabito, y posteriormente los vamos a llevar a asar. Ajá, y estos ya los vamos a asar junto con dos chiles pasillas que tenemos aquí, también todavía con venas. Dos chiles anchos, con su colita todavía. Una cebolla entera. Por acá tenemos 5 ajos grandes, y también tenemos 5 jitomates. También tenemos 5 clavitos. Tenemos 5 pimienta gorda. Tenemos 15 pimienta chica, pequeñita, negra. Y tenemos también orégano, una cucharada sopera. Y por acá tenemos el pasote que corté de mis plantas. Casi, casi es el tronco, pero este tronco, como es así verde morado, le deja un sabor exquisito a las migas, como no tiene idea. Y por acá tenemos el platillo fuerte, que es el invitado de honor, que es el bolillo. Aquí son 15 bolillos, los cuales le vamos a poner a nuestras migas. Pero ya les voy a ir enseñando paso por paso cómo van a ir. Ok, continuamos. Por otra parte, acá nuestra olla grande, de pozole o de migas, cuando hago mucho, pues aquí vamos a poner agua, ya tiene agua, ya se está calentando. Y aquí vamos a poner, a cocer nuestros huesitos, junto con el espinazo. Bueno, pues aquí ya tenemos nuestra carne. Ya están los huesitos, ya está el espinazo. Ahora vamos a ponerle la cebolla. Bueno, aquí ya tiene la cebolla. Los ajos aún no se los voy a poner, porque ahorita van a ver por qué motivo no se los voy a poner aún. Bueno, pues ahí va hirviendo nuestro... Bueno, está empezando a hervir, a calentarse nuestro caldo de migas. También ya le puse cuatro hojitas de laurel. Y le puse sal. Aquí ya tenemos un sartén con un poco de aceite para asar todos nuestros ingredientes. Desde el chile, la cebolla, los ajos y todo lo que continúa. También los pimientos aquí se los vamos a agregar. Ok, para que nos quede un sabor especial. Riquísimo. Bueno, pues antes de echar nuestros ingredientes como los chiles y eso, primero vamos a freír los ajos que queden bien frititos. Y ya bien frititos, estos se los vamos a agregar al mismo caldo donde está nuestra carne. Ok, para que las migas agarren un sabor distinto. Bien, amigos, aquí ya tenemos nuestros ajos bien dorados. Vea, bien dorados. Por eso le pongo aceite bastante para que se doren todos, se alcancen a mojar todos completitos. Y obviamente ahorita le vamos a sacar un poco de aceite para poner nuestro asado. Ok, aquí estamos, esto se los vamos a sacar ahorita y se los vamos a agregar a la olla donde están ya cociéndose nuestras migas, bueno, más bien nuestros huesos y nuestro espinazo. Continuamos. Aquí ya tenemos nuestros ajos en el mismo caldo donde vamos a preparar las migas. Obviamente le vamos a retirar todo lo que es la mugre de los huesos. Aunque se lavan, miren, siempre sale esto, esta natilla de grasa o bien de mugre. Aquí ya tenemos nuestros chiles guachillos, los anchos y los pasillas. Ya se están, ya se están, este, asando. Pues vamos a dejar un ratito más y vamos a poner a continuación la cebolla y los chitomates. Bueno, aquí ya le puse la cebolla, le puse también cuatro ajos. Para que también se, se vayan asando y ahorita le vamos a agregar los condimentos. Los condimentos para que vayan sazonándose. Aquí le vamos a poner todo esto. Así lo queremos. Así tal cual. Ok. Como pueden ver, ya está asadita también nuestra cebolla. Sin permitir que nuestro chile se quene. Y ya todo lo demás, los ajos también ya están asaditos. Así es que en este punto vamos a poner el chitomate en rodajas. Vean nada más que ricura. Y ya tenemos todo integrado. Ahora ya le vamos a poner, es hora de ponerle un poco de agua para que hierva. Ahí mismo le vamos a poner una cucharada sopera de nortiza, de polvo. Y bien, ya le pusimos una cucharada de nortiza. Ahora sí le vamos a agregar el agua. Bueno, pues ya tiene el agua. Ahora sí vamos a dejar que se rehidrate todo nuestro chile. Que se siga cociendo. Quede blandito, ya que está bien blandito. Entonces, ahora sí ya lo vamos a llevar a licuar. Y se lo vamos a agregar a nuestra olla de huesitos. Donde se están cociendo los huesos y el espinazo. Para nuestras ricas migas. El sabor de la 20. No lo olvide, amiguitos. Somos el sabor de la 20. Cocina económica, Anita. Mire, toda esta grasa se la vamos a retirar. Se puede ver que aquí, mire. Esto es mugre o grasa de la misma carne que suelta al hervir. Siempre hay que retirársela porque esto se me hace cochino. Como que se me hace que hasta es malo, ¿no? Porque, pues, es pura mugre de la propia carne. Así es que hay que tirarla. Y así tenemos que dejar nuestra olla limpiecita. Bueno, pues, ya retiramos nuestros excesos de grasa. El exceso de grasa, mejor dicho. Miren, ya quedó blanquito nuestro caldito. Así es de que ya vamos a tratar de conservar este caldo. Y le vamos a poner un poquito de más agua. Pero acompañada con el chilito, con nuestro adobito. Acá ya tenemos sirviendo nuestro asado de chiles, jitomates, cebolla y ajos. Y todos los pimientos. Ya, ya, ya casi está listo para llevarlo a licuar. Ok, unos cinco minutos más y lo vamos a apagar. Es cosa de diez minutos más o menos. Ok. Bueno, pues, ahora aquí vamos a poner a sazonar nuestra salsa antes de llevarla a la olla. Aquí la vamos a sazonar. Ok. Pero antes vamos a sacar esas cebollitas. Vean nada más con el saborcito que ya dejó la cebollita. Con el saborcito donde ya dejó nuestro asado cuando lo estábamos asando. Ya con esto va a quedar riquísimo. Miren, aquí también le puse un poco de canela. Se me había olvidado. Este es también para que le dé sabor. Canela molida. Miren nada más. Que haga saco. Vamos a bajarle a nuestra lumbre. Porque si no, se me está poniendo muy, 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 este, volcánica. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? Mucho, muy volcánica. Que nos está ensuciando nuestra cocina. Pero bueno, pues, vamos a tratar de limpiar. Y aquí vamos a seguir poniendo lo que falta de salsa. Las cebollitas, no crean que las desperdicie. Aquí se las puse asaditas a nuestros chiles y a todo nuestro adobo. Para que se muelan y también sigan dando un sabor excelente. Aquí ya empieza a hervir. Esto le da un sazón especial a nuestro adobo. Y de verdad queda bien rico. Y cuando les pase lo que me pasó ahorita que hizo muchos volcanes. No duden en apagar inmediatamente el fuego para que no les haga un tremendo cochinero en su cocina. O sea, ahí ya, bueno ya, se te olvidó que el sartén estaba muy caliente. Y empieza a hacer volcáncitos. O sea, botar para arriba todo el adobo. No le bajes solamente a la lumbre. Apágala. Apagada, bajas su intensidad. Y ya le pones tu salsurria. Y no pasa nada. Pero también no pasa nada. No pasa de que te des un quemoncito si acaso. Pero más que nada te ensucia la cocina. ¿Sale? Así es que ten cuidado. Y lo que se hace en esos casos cuando empieza a aventar fuerte la salsa así como volcanes. Apaga el fuego. No lo olvides. Y bueno, aquí ya hirvió nuestra salsa, nuestro adobito. Ya se está sazonando. Ya solamente lo voy a dejar tres minutos. Y le vamos a apagar el fuego. Como pueden ver, ya está bien rico. Ya lo probé y está fijo. Hasta me quisiera comer el puro chilito así solo de una vez. Pero pues no. Esto va para nuestro caldo, para nuestras migas. Y pues ya casi está listo. Como pueden ver, ya no saca los volcanes hacia arriba. Esto solamente es al momento de que tocan el sartén caliente y la salsa está fría. Por eso hace eso. Pero bueno, siempre es bueno ir aprendiendo. Y aquí, si se dan cuenta, pues ya agarró su color. El adobito ya está de lujo. No, no, no. De veras que... Esto se ve y está riquísimo. Aquí ya vamos a apagar una de las lumbres. Porque le pongo las dos. Y listo. Rápido, ¿ves? ¿Qué le digo que hay? Dile que vas. Vamos a hacer migas. Pero migas que llevan huesitos. Y también espinazo. Riquísimas, así ponle, riquísimas. No se va a arrepentir. Y también chicharrón en salsa verde. Chicharrón en salsa verde. Y ¿qué más? Chicharrón en salsa verde. ¿Qué otra cosa? Ay, que nos queda pozole. Ay, qué pendejete. Bueno, pues ya quedó aquí bien rico nuestro adobito. Bien sazonadito, como pueden ver. Ya lo vamos a pasar. Así como quedó bien, bien, bien. Sin nada de... Nada de venas. Pues ya lo vamos a pasar al caldo de las migas. Así que, pues estemos listos para ver cómo vamos a echarlo ahí. Y vamos a continuar, ¿va? Bueno, aquí ya le vamos a poner... Este adobo. Riquísimo. Se lo vamos a poner a nuestra olla. Vean nada más. Vean nada más. Aquí le vamos a poner... Un poco de agua. Para que... Esta agüita se... Se limpie en nuestra sartén. Y no desperdiciemos nada de... De nuestro chilito. Ok. Aquí vamos, aquí vamos. Mire qué rico. Aquí estamos... Haciéndole... Haciéndole... Para que... Esto quede bien rico, bien sabroso. Y casi enjuagado. Ok. Ya lo pusimos ahí. Ahora lo vamos a llevar... Nuevamente a la lumbre. Para que se siga cociendo. Ahora... Así vamos a cortar nuestros bolillos. Yo lo hago así... En cuatro partes. Y lo vamos a llevar al agua. Aquí vamos a poner todos nuestros bolillos. En este mismo sartén. Donde hemos estado cociendo todo. Y... Aquí vamos a poner... Los... 15 bolillos. Porque yo hago bastantes. Porque es también para venta. Entonces así los vamos a hacer. Porque a mí me gusta que se mezclen así como... Como una sopa. Hay quien los hace... En bolitas como albóndigas. También se puede si usted quiere. Pero... A mí me gusta que se vea el espesor de la... De la miga cuando lo va sirviendo al plato. Se ve más fabuloso. Y a mí así me gusta. Así es que aquí vamos a poner todo este pan. También lo podríamos asar. Pero ya asado. Ya no se le pone a la... A la olla. Ya nada más se le pone al plato. Y se le pone el caldo. Pero como esta vez lo vamos a hacer. Directo a la olla. Pues todo el pan. Todo el bolillo. Lo vamos a poner. En esta agua. Y ya que esté bien mojadito. Ya lo vamos a agregar también a nuestra olla. La cual está... Muy larga. Por eso la tuve que bajar. A una cubeta. En el piso. Pero encima de una cubeta. Para que... Podamos echarle. Ya que aquí pues no quepo. Mira no cabe. No se puede pues ahí ponerle el sartén. Volteárselo. Y ya está hirviendo. Vean que rico. Y bien amigos. Aquí ya tenemos listo nuestro... Pirote. Nuestro bolillo pues. Ya está bien. Remojadito. Ya lo vamos a llevar. En un rato más. A nuestra olla. Y miren. Con esta cucharota grandota. Casi gigante. Es con la que... Está del tamaño. Y está arriba de nuestra olla. Para poner... Para poder moverle. Porque de lo contrario. Con una chiquita te quemas. Así es que... Si no tienen esta cuchara. Y van a usar una olla gigante. Pues usen esta cucharota. Vale la pena. Se le mueve bien. Y no te quemas. Ya le pusimos nuestro bolillo. Remojado. Ya ahorita vamos a mezclar nada más con la cuchara. Miren. Para que se vaya esto mezclando. Y vaya quedando. Pero con ese sabor clásico. De México. De nuestras migas. Y ahí las vamos a... A dejar. Que se sazonen con el mismo caldo. Con el mismo adobo. Ok. Bueno. Pues continuamos en el sabor de la 20. Ánimo. Aquí estamos dorando. O friendo. Si van a ser así como doraditos. Unos chiles de árbol. Chiles secos de árbol. Vamos a dejar que se pongan tantito negritos. Y ya los vamos a retirar del aceite. Y de la lumbre. Esto es para ponerle a nuestro plato de migas. Y bueno. Aquí ya los tenemos como yo quiero. Así. Frititos. Así como que crujientes. Bien sabrosones. Unos más negritos. No importa. El chiste es que. Se lo pongas a tu guisado. En este caso. A nuestras ricas migas. Miren. Aquí está ya emplatado. Ya tiene cebolla. Ya si se dan cuenta. Aquí está el orégano. Ya están los huesitos. Con su tuétano. Abajo están dos espinazos. Y un poquito más de hueso de codillo. Le vamos a poner un poco de limón. Unas gotas. No mucho. Solo unas gotitas. Porque. Queremos que quede bien rico. Ahí está. Miren. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Riquísimas nuestras migas. Ahora las vamos a probar. Y bueno. Pues ya tenemos nuestro emplatado. Ahora solamente lo vamos a probar de una vez. Para que vea que rico. No, no, no. Delicioso esto. Delicioso. Le vamos a poner. Los chilitos. Que nos están faltando. Vean nada más. Ahora si ya tiene acompañada la cebolla. El orégano. Unos chilitos de árbol ya frititos. Y vamos a quebrarnos este plato rico. Ok. Y miren nada más. Con un chilito. Con una avenita. Con una avenita nada más. Mmm. Esto está riquísimo. Pero riquísimo. Y a mí me gusta así que pique. Mmm. Me gusta enchilarme. Miren. Otra avenita. Híjole. No se lo pierda. No deje de hacerlo. Miren. Mmm. Buenísimo. Ya se puede chupar así un huesito. Mmm. Y le jala. Absorbiendo para. Para que vea que rico. Esto está buenísimo. De verdad no se lo pierda. No deje de hacerlo. Hágalo. Se lo recomienda. El sabor de la 20. Si no lo va a hacer. Pues yo lo vuelvo a hacer. Y me lo voy a comer. Así es que le invito a que lo haga. Y no deje de darnos like. Si le gustó la receta. Hágalo de esta manera. Y sabe una cosa. No se rinda. Échale ganas. Que Dios te bendiga. Y nos vemos. En la próxima. Receta. Ok. Ok.